Hola, ¿qué tal? Estamos con el abogado Jesús Novo para hablar justamente de un anuncio importantísimo del gobierno cubano con respecto al pasaporte y con respecto a la residencia efectiva, que le llaman ellos la residencia en el país. En primer lugar, bueno, el gobierno cubano ha dicho que es mentira estos rumores que habían en las redes sociales de que el pasaporte iba a costar mucho más caro y de que no se le iba a entregar a un cierto grupo de personas. Y en segundo lugar, ha dicho que se extiende por el momento de manera indefinida la estancia fuera del país y que no se pierde la residencia en los 24 meses. Gracias, abogado Jesús Novo por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, abogado. ¿Qué le parece esto de lo de la residencia efectiva? Empecemos por ahí. Es una cosa muy loca, ¿no? De que los cubanos a los 24 meses pierden su residencia, aunque ahora está vendido de manera temporal. Ahora lo extienden, o sea, dándosela de buenos, como no, de generosos, que bueno, le vamos a extender la posibilidad de que no pierdan su residencia. Además, también creo que dicen de que, bueno, si estabas fuera cuando la pandemia, puedes regresar con el que tengas el pasaporte expirado. De nuevo, eso solamente se ve en Cuba, solamente el gobierno cubano es quien único hace cosas así. Que sus propios ciudadanos, porque no son personas que vivan ahí y han adquirido residencia legal siendo de otros países, no. Sus propios ciudadanos nacidos en Cuba, de la tierra de ahí, pierden su residencia después de 24 meses. Y entonces ahora ellos vienen con toda su generosidad y extienden esto como si fueran muy buenos. Exacto. Y recordemos básicamente qué significa perder la residencia en Cuba. Significa que usted no va a poder heredar, usted no va a poder tener propiedades en su país si es cubano. Usted, si pierde esa residencia, no va a poder importar pagando en moneda nacional una serie de productos una vez al año. Es decir, tiene implicaciones reales, efectivas para mucha gente dentro de Cuba que además, por ejemplo, tendría que pagar el pasaporte cubano a precios prohibitivos aquí en Estados Unidos. Tenemos unos 400, 450 dólares por ahí, es lo que cuesta el pasaporte con hacerlo en Estados Unidos. Mientras que cuando la gente tiene esa residencia, en Cuba le vale 100 dólares en el equivalente, en la moneda local, ¿no? Esto definitivamente para las personas tiene un impacto muy fuerte y por eso hay tanta tensión con respecto a este tema y el gobierno lo sabe bien. Y entonces está tratando de ver cómo juega y cómo manipula al cubano a través del pasaporte y a través de la entrada al país. Y además el gobierno está en una situación, una tremenda crisis que tienen, todos lo sabemos. O sea, entonces están tratando de que las personas regresen y hagan, no sé si, hagan inversiones o que gasten dinero allá porque definitivamente la situación económica en el país es insostenible en estos momentos. O sea, como nunca ha sido durante, a través, nunca ha sido una maravilla, pero en estos momentos está peor que nunca. Yo creo que he escuchado que ni siquiera en el periodo especial estaba así. Sí, el tema también es la caída en el número de turistas que prácticamente nadie está viajando a Cuba. Ellos se habían puesto una meta bajísima de turismo y ni siquiera pudieron cumplirla. Por supuesto, no ha que ver con República Dominicana o México que ya superaron los niveles de prepandemia. Cuba ni siquiera llega a los niveles de prepandemia en turismo. Y entonces la única manera es esta, traer a los cubanoamericanos para que puedan llenar esos espacios en unos hoteles donde además los maltratan. No lo digo yo, nada más tiene que entrar a las reseñas en las redes sociales y verá lo mal que lo pasan los que se atreven a ir allí de turismo y a los que llevan a sus familiares a poder comer un poquito más, a tener algo de subsistencia. Las historias son espeluznantes en el aeropuerto, las cosas que pasan, o sea, de nuevo, solamente en Cuba. Eso no tiene en ninguna otra parte del mundo es así. Abogado, lo otro que quería comentar es esta nota oficial del Ministerio del Interior de Cuba. Dice básicamente que es falso este rumor que había acerca de los pasaportes, el rumor infundado que dice el Ministerio del Interior, que aseguraba que el pasaporte pasaría a costar como 5.000 pesos y que entonces ya no va a costar eso, sino que va a seguir costando lo mismo, 100 dólares al cambio. Y lo otro es que se decía que no le iban a entregar pasaportes a los jóvenes. Ellos también desmintieron esto y dice que no, que va a seguir funcionando como siempre. Pero es que llama mucho la atención porque realmente el país se está descapitalizando y no están haciendo nada para impedirte que cientos de miles de cubanos se vayan. Habría que ver quiénes son los que inician estos rumores. Obviamente, yo, como te digo, soy bastante escéptico en todo lo que tiene que ver con el gobierno cubano y no me extrañaría que fueron ellos los que lo iniciaron para ver cómo se recibía y después entonces, bueno, como te decía, los buenos lo echaron atrás. No, no, eso es mentira, eso no es así. Son rumores solamente. Así que no me sorprende para nada. No, a mí tampoco me sorprende mucho más cuando están en planes ahora mismo para intentar congraciarse con estos cubanos que han llegado en la última década y entonces están tratando de diluir ese movimiento que se ha dado en el exilio después del 11 de julio y claro, quieren completamente destruir a los influencers, a las personas que han estado levantando la voz y pidiendo democracia y pidiendo libertad y pues gestionando, están intentando gestionar un cambio o fraude, cambiar todo para que nada cambie. Exacto. Entonces, bueno, estas leyes cubanas que hasta cuando tú te manifiestas en contra del gobierno fuera del país, te pueden poner caco, o sea, son, todo esto tiene, todo esto es lo mismo, todo. Sí, que era lo que también le decíamos muchas veces a la gente, que hay que tener mucho cuidado quien viaje a Cuba frecuentemente, porque una vez que entres a Cuba, usted tiene, está bajo las leyes cubanas y tiene que responder a las leyes cubanas. Y el gobierno de los Estados Unidos no lo puede defender, porque es otro país con otra jurisdicción y Estados Unidos te dicen no vayas. Entonces, si tú vas, atenta a las consecuencias. El Departamento de Estado todavía tiene las advertencias de los viajes a Cuba vigentes, o sea, el que viaja a Cuba se está arriesgando y tiene que estar consciente de que si le pasa algo, aunque sean ciudadanos americanos, el gobierno norteamericano posiblemente no va a poder hacer nada por ellos. Exactamente. Yo tengo, todos los días recibo montones de mensajes y algunos de estos mensajes es de personas contándome la situación en la que están viviendo dentro de Cuba, que se fueron con una residencia permanente y tuvieron un problema y no los han dejado salir y van a perder la residencia permanente. Entonces, con seis meses, ¿verdad?, de abogados que se pasan fuera del país, ya se complica todo, ¿no? Seis meses pierden la residencia norteamericana. A veces se los perdonan, a veces les ponen una multa, si tienen alguna buena razón, pero legalmente pierden su residencia por seis meses. Además, si piensan aspirar a la ciudadanía, obviamente eso les va a causar también una interrupción en el tiempo que necesitan estar aquí para aplicar a la ciudadanía norteamericana. Es sumamente difícil y ahora mismo también en la Embajada de Estados Unidos en La Habana se está trabajando todavía con niveles que no son los necesarios para atender a todas esas personas. Así que hay que pensárselo muy bien si la gente pretende ir a Cuba. Muchísimas gracias, abogado, por su tiempo. Nos mantenemos en contacto. Que tengas felices fiestas. Igualmente para ti, Mario. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Igual. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.